Tuvimos muchos problemas de ansiedad. El 69% de nuestros estudiantes manifestaron haber experimentado ansiedad en el aislamiento. De esos 69, el 62.5% manifestó sentirse muy aislados en su casa. Y aislados porque no sentían que el flujo de la comunicación con los maestros y con sus compañeros era lo mismo. Y una devastadora gran mayoría, avasalladora gran mayoría, dijo que los maestros tenemos mejores estrategias de enseñanza en el salón de clases. Entonces, nuestra investigación a grandes rasgos, a pesar de que la universidad, nuestra universidad fue muy flexible, nos pidió usar Moodle para subir todas nuestras clases, nuestros materiales. Pero fue muy flexible para nuestras reuniones virtuales. Nos permitían usar Skype o Meet o Zoom. A pesar de ser flexibles y a pesar de darles facilidades a los muchachos, la gran mayoría prefiere las clases en el salón de clases. Ellos opinaron que otro semestre encerrados, otro semestre en clases virtuales sería muy difícil para ellos. Entonces, esto nos hace repensar. Esta investigación, ese objetivo tiene pensar qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar nuestro diseño instruccional para bajar todas estas desventajas que estamos experimentando en las clases virtuales. Porque no solo se trata de ser más creativos, no solo se trata de adaptarnos a las nuevas tecnologías y que los muchachos pues ya están adaptados, pero no solo que nosotros como docentes nos adaptemos y aprendamos los programas y las plataformas. Se trata de ser más clases virtuales. Se trata de ser más clases virtuales. Se trata de algo que me parece muy importante que es llevarlos hacia la metacognición, hacia una autorregulación de su aprendizaje. Muchos decían, me atraso mucho en mis tareas, no entiendo bien las instrucciones de las tareas, no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera tan independiente, tan individual. Entonces, es nuestra tarea, creo yo, en los nuevos tiempos, llevarlos a ser estudiantes más independientes. Entonces, este estudio tiene eso como objetivo, llevarnos a la autorreflexión de las cosas que estamos haciendo bien y mal, pero no de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de los estudiantes, que siempre es muy abierta y nos están diciendo, oigan, no nos gustan en clases virtuales, mejoren la estrategia, les entendemos mejor en el salón de clases, nos sentimos ansiosos, nos sentimos aislados, tengan una mejor planeación de las tareas. Todos nos están encargando al mismo tiempo, muchas tareas. Entonces, quiere decir que tanto como maestros, como las universidades, tenemos que ser más estrategas, tenemos que tener en cuenta las percepciones de los estudiantes y no solo lo que nosotros consideramos correcto. En general, eso es. Gracias. Muchas gracias, doctora. En efecto, creo que es uno de los grandes temas pertinentes, actuales, que tal vez pueda ser doloroso, ¿no? Uno de los resultados que ustedes encontraron sobre, y en el que estoy totalmente de acuerdo, es que las estrategias, bueno, personalmente, las mías son mejores de manera presencial que en esta atmósfera, ¿no? Y, bueno, padrísimo que hayan tomado estas voces, que efectivamente son las voces que mueven, ¿no? Que mueven, que dan las necesidades, que ven, que dicen hacia dónde tiene que ir la institución, el maestro, la administración, la gestión académica, y todas estas grandes entidades que conforman. Pues eso, ¿no? Que vayamos en el buen canal y en el buen camino hacia un aprendizaje y una enseñanza de calidad y de excelencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que desde hasta allá siempre vienen y nos acompañan. Y eso se agradece muchísimo de parte del FED. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A mí me llama mucho la atención lo que ahorita presentó la doctora, porque el estudio que nosotros queremos, bueno, que presentamos, primero que nada, lo hicimos mucho antes de la pandemia, ¿no? Empezamos este estudio antes de que tuviéramos que migrar totalmente a un espacio totalmente virtual en las clases. Y nuestros resultados contrastan con lo que la doctora Claudia decía, porque en ese momento tal vez no estábamos en confinamiento y para los estudiantes era algo diferente hacer, usar los entornos virtuales como parte de una realidad en sus clases. Y entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una intervención en una clase de francés que es dada por la maestra Janet. Diseñamos una intervención porque usamos una metodología del exploratory action research, donde hicimos el diseño instruccional de cuatro actividades usando estos ambientes virtuales. Los alumnos tenían que utilizar ya fuera los recursos tecnológicos que tenían a la mano dentro de la universidad, como son las computadoras, sus tablets, incluso los teléfonos. Y entonces, además de utilizar esos recursos tecnológicos, usaban ciertas plataformas y ciertas aplicaciones para llevar a cabo las tareas. Entonces, hicimos la planeación de la intervención como una serie de actividades donde los alumnos tenían que hacer. Esto surge a partir de que nos dimos cuenta que los alumnos, por lo menos nuestros alumnos, utilizaban el teléfono todo el tiempo, están pegados al teléfono. Nuestra universidad es una de las universidades que ha invertido de alguna manera ciertos recursos para tener salones donde todos tienen computadoras, hay una computadora para cada estudiante. Y también nos dábamos cuenta que muchos iban a la clase, prenden la computadora, pero prendían la computadora y generalmente utilizaban para cuestiones personales, ¿no? Para conectarse a sus redes sociales, para chatear con los amigos, para ver fotografías, para tomarse fotos incluso, ¿no? Entonces, veíamos que, o sea, sí lo usaban, siempre están prendidos, pero generalmente para cuestiones personales, no era para cuestiones de clase. Entonces, en ese tiempo no estábamos en pandemia, por supuesto. Entonces, decidimos, bueno, si de verdad les gusta tanto usar este tipo de cosas, pues vamos a usarlas de manera que sean productivas para la clase, ¿no? Entonces, pensamos en las actividades, las hicimos y la otra parte del estudio tiene que ver con hacer un, hicimos un cuestionario donde ya tomábamos las percepciones de los estudiantes de estos nueve estudiantes que tuvimos con respecto al uso de estas plataformas, pero ya en la clase, ¿no? Y bueno, los hallazgos, así a grandes rasgos, es que pues los alumnos nos decían que sí les facilitaban la comprensión, el recuerdo y la integración del conocimiento del idioma francés utilizando estas. Por ejemplo, una de las actividades fue la visita virtual a un museo, ¿no? Entonces, ligado con lo que tenían que aprender en el idioma de cómo dar instrucciones de cómo llegar a algún lado, cómo mandar mensajes y además cómo utilizar, por ejemplo, el Google Maps, que lo tenían que usar desde su teléfono. Pues esto les permitió tener mucha interacción, tener mucho, mucho trabajo colaborativo. Y también nos decían ellos que lo que les gustaba es que les permitía controlar su proceso, o sea, controlar su proceso de aprendizaje. Ellos, si de plano no podían con eso, pues se iban a lo mejor a algún otro recurso que los ayudara a entender lo que tenían que hacer. Nos comentan que sí aumentaron su motivación para ir a la clase y esto, pues es una respuesta realmente interesante, porque la idea de usarlos no es como lo estamos usando ahorita, porque en ese momento sí teníamos acceso a la universidad. Ellos iban a la universidad y desde la clase misma usaban estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Bueno, una de las preguntas decía, por ejemplo, que si estas habilidades, bueno, que si estas actividades los habían ayudado a convertirse en un poco más independientes, y muchos dijeron que sí, e incluso independientes para otros trabajos que no tenían que ver con necesariamente la clase de francés, sino para la vida, ¿no? Este, y se volvió una experiencia personal, y además decían que les había ayudado o que entendían ellos que, dando estos ambientes virtuales, pues se puede acomodar una amplia gama de estilos de aprendizaje, y ellos mismos se vuelven como mediadores entre los propios compañeros, donde ellos como por una simbiosis se juntaban buscando quienes tenían más habilidades a lo mejor en usar estos recursos y todo. Y algo muy interesante fue que todas las actividades que hicieron las tenían ellos que divulgar en un blog que estaba abierto para todos, no nada más para su grupo, para todos, estaba abierto para todos, donde divulgaban todas las actividades que estaban haciendo, ¿no? Entonces, realmente nosotros tuvimos una respuesta, digamos, favorable con respecto al uso, pero quizá también tiene que ver que en ese momento no estábamos confinados, ¿no? Entonces, ahora, confinados y solo usar, yo creo que las condiciones han cambiado, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hicimos. No sé si la maestra, ¿quién le quisiera agregar algo? Sí, sobre todo, algo parecido a lo que comentaba la maestra Claudia hace un rato en su explicación, es que los docentes no nada más se trata de incorporar la tecnología, ¿no? Sino hacer un diseño estructural de cómo se van a ir aplicando, también precisamente para que el alumno se vaya apropiando de estas habilidades y aprenda a gestionar su propio conocimiento. Y no nada más el estudiante, sino también nosotros como docentes, ahorita nos estamos enfrentando a mucho de estas situaciones donde el simple hecho de dar la clase no se puede presentar como la damos de forma presencial, sino hay que meter actividades interactivas dentro de la explicación para que el alumno sienta que está participando. Entonces, hemos notado la diferencia de cómo se estaba trabajando de forma presencial a totalmente virtual y que, bueno, siempre seguimos aprendiendo de esto. Seguimos aprendiendo y lo más importante es que no nada más los alumnos tienen que aprender a gestionar su conocimiento, sino nosotros también tenemos que desarrollar esas habilidades para poder seguir interactuando con ellos, despertarles el interés para que a través de estos medios ellos sigan motivados y participen y puedan gestionar su propio aprendizaje. Así es. Muy bien. Y le agradezco mucho a la Benemérita Autónoma de Puebla por esta presentación que tenemos en video y que podemos volver a ver y hacer las preguntas o los comentarios a través del chat que nosotros queramos. Muchas gracias y gracias nuevamente por estar con nosotros. El doctor Perales tenía una pregunta, tiene una pregunta sobre la presentación previa. El doctor Perales, adelante. Hola, gracias. No es tanto una pregunta sino un comentario. Creo que todo esto depende mucho de las capacidades de autorregulación que tengan los estudiantes. Y bueno, la autorregulación es intrínsecamente un constructo conectado al contexto social. Yo también realicé con una colega de la UAP un estudio ya durante la pandemia y también lo vivo con mis estudiantes que una gran minoría de estudiantes me dicen profe, yo prefiero y me gusta que usted sea el único que hable en las videollamadas. Y no quiero y no me gusta que me ponga a participar en los foros o que me ponga a hacer otras cosas. Yo aprendo mejor si usted habla todo el tiempo en la videollamada. Y bueno, eso nos habla de estudiantes que tienen, por un lado, ciertas nociones, quizás producto de su aprendizaje, de la observación, de qué es enseñar bien y qué es aprender bien. Y por otro lado, pues capacidades de autorregulación, no quiero decir superiores o inferiores, pero sí distintas de otros estudiantes que sienten que aprenden mejor cuando participan, cuando interactúan y cuando hacen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, solamente ponerlo ahí sobre la mesa. Creo que todos estos estudios sobre preferencias del aprendizaje en este contexto pandémico virtual tienen mucho que ver con las capacidades de autorregulación de los estudiantes y también es algo que las universidades deben de atender, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades que traen los estudiantes y qué necesitan hacer para desarrollarlas? Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues vamos a pasar con la Universidad de Iztapalapa y el doctor Oscar Morales que tiene algunos comentarios sobre su presentación que ya tenemos en video y con la que vamos a terminar esta sesión, este encuentro de conferencistas. Adelante, doctor. Perdón, doctor Osorio y la doctora Maldonado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es un trabajo en equipo que se hizo. Buenas tardes. Este es un trabajo en equipo que se hizo en la UAMIztapalapa, la enseñanza virtual, desde tres perspectivas. Cada uno de nosotros analizó este tema. Es el programa, los estudiantes y el actor principal, que es el profesor. Desde tres perspectivas también, los contextos en los que viven, la realidad y los alcances. Entonces, igual le doy la palabra a Kamaliel y después a Martita para hablar de este tema sucintamente. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? La verdad es que está bien interesante escuchar los comentarios de los compañeros y tenemos mucha relación con el tema que nosotros también trabajamos en la UAMI. En la sección que me tocó coordinar fue precisamente la elaboración de un diseño instruccional. A todos nos cayó de sorpresa la pandemia y de un día para otro se nos confinó de una pandemia que todavía vive en una cuarentena que no termina. Y lo que se hizo precisamente en esta primera sección, en este primer paso de nuestro trabajo, fue realizar un diseño instruccional durante el periodo intertrimestral que teníamos en la UAMI para poder llevar a cabo las clases en línea. Nos tomó tiempo, tuvimos que cambiar un poco nuestros métodos, nuestros libros, capacitarnos. Afortunadamente habíamos tomado en enero, a través del destino, formaciones de diseño instruccional y formación a distancia. Y bueno, se acopló de una manera extraña, por decirlo así, nuestra formación académica que habíamos tomado con la realidad de la pandemia. Y bueno, hicimos esta planeación instruccional de los cursos básicos de francés, francés 1, francés 2, francés 3. Estamos también en francés 4. Y bueno, se estuvo elaborando poco a poco el francés 5 y 6, ¿no? Y bueno, este diseño instruccional se realizó con varias herramientas digitales. Canvas es la que adoptamos al final, la plataforma Canvas, que es bastante accesible. Trabajamos con I.O. también y con Classroom. Y dividimos el tiempo, seccionamos nuestro trabajo y tratamos de que los chicos puedan acceder a esta plataforma y tengan los cursos totalmente publicados y conforme la clase. O trabajar, mejor dicho, trabajar conforme la metodología de la aula invertida, ¿no? Algo antes de clase y durante la clase resolver dudas o trabajar, ¿no? Los conocimientos. Esa fue la perspectiva desde el diseño instruccional que igual que las compañeras de Alma Mater trabajamos, ¿no? En la web. Muy bien. Muy bien. Un momento, un momento, un momento. Sí. No, nada más yo quería agregar un poquito sobre la parte en la que yo me concentré. Brevemente les comento. Bueno, yo trabajé en esta parte de la actitud de los alumnos ante el aprendizaje en esta forma virtual. Yo me basé en lo que dijo Garner y Lambert en 1972 sobre la actitud, quienes fueron los primeros que hablaron sobre la actitud en lenguas. Y finalmente hicimos una recapitulación en cuanto a tres partes de la actitud, el cognitivo-racional, el afectivo-emocional y el conductual, donde aplicamos una encuesta para conocer más o menos estos tres factores de la actitud. Y, pues, afortunadamente tuvimos respuestas muy positivas en cuanto a la actitud de los alumnos, que finalmente se traduce en una motivación para nuestros estudiantes, ya que en algunos de ellos, una gran mayoría, les gusta el idioma que impartimos, en este caso el francés. Entonces, se sentían bien al momento de tomar su clase, a pesar de muchos problemas que tuvieron, inclusive ellos mismos, porque muchos de nuestros alumnos tenían el COVID, la enfermedad, tanto ellos o a veces sus familiares. Entonces, ellos venían al curso, se conectaban y con sus medicamentos, etc., obviamente que les permitiera estar en clase, ellos se conectaban. Entonces, a pesar de eso, su actitud fue muy positiva, e inclusive tenían un componente afectivo muy importante que dieron a conocer en nuestros resultados, que les invito a conocer, porque realmente hizo su actitud una motivación y que dio el éxito a los cursos virtuales con los que continuamos en este trimestre. Bien, para concluir, este es un trabajo en equipo, son tres perspectivas, es el uso del método, la cuestión de la motivación, es para ver la conducta actitud nacional del alumno, y el factor del maestro, o sea, un actor que motiva, porque nuestra pregunta de inicio fue, ¿por qué si es una situación tan difícil? ¿Por qué los alumnos vienen? ¿Por qué queden? ¿Y por qué aprenden? Entonces, en esas tres vertientes nos fuimos para verificar esto, hicimos una encuesta, los resultados salieron interesantes, y vimos que como nuestros compañeros, estamos en un proceso de aprendizaje y de sorpresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y resultados que podremos ver tal vez más adelante, o que nos darán una primera visión en el video que ya tenemos en el canal de FEL, y que agradecemos haberlo subido en tiempo, y que, pues, sobre todo que estén aquí con nosotros, muchísimas gracias, bienvenidos otra vez, aquí terminamos con esta Sala 4 y este primer bloque de conferencias, tenemos más, así que les doy siete minutos para que puedan cambiar de sala, yo les agradezco su asistencia, que tengan muy buena tarde y bienvenidos otra vez. Hasta pronto. Gracias, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego, bienvenidos. Gracias. No se vayan, se pone bueno esto. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.